Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Elena Glinskaya. Ella será una noble lituana que se acabaría convirtiendo en gran princesa consorte de Moscú, pasando a la historia por ser la madre de Iván el Terrible y por la destacable regencia que llegaré a desempeñar. Esta biografía es haizada por petición de Sofía Soto, Martín y Micaela Vega. Elena Vasilievna Glinskaya nació en el año 1510 en algún punto del Gran Ducado de Lituania, un estado que estaba compuesto por las actuales Ucrania, Bielorrusia, Lituania y Moldavia. Fue hija del príncipe Vasily Ljivovic Glinskaya y de la esposa de este, la princesa Anna Jaksic, que era una noble de origen serbio. En el año 1506 se llevaría a cabo en el Gran Ducado de Lituania la rebelión Glinskaya, un levantamiento que sería liderado por el tío paterno a la princesa, el estadista Mijael Ljivovic, ya que la familia Glinskaya perdió su poder al morir el rey polaco Alejandro I Jagiellon, siendo las riquezas de la familia arrebatadas por el rey Seguismundo I el Viejo y por los aliados de dicho monarca, los cuales eran rivales de la familia Glinskaya. Ante esta situación, su tío Mijael se puso al servicio del gran príncipe de Moscú, Basilio III, y la familia abandonó el Gran Ducado de Lituania, refugiándose en la Asia de Moscú, mientras estallaba la Tercera Guerra Moscovita-Lituana. La familia Glinskaya perdió todo el poder y las riquezas que habían tenido en el Gran Duco de Lituania, perdiendo incluso sus numerosas tierras y posesiones. Es por ello que quedaron a la merced del gran príncipe Basilio. Pero gracias a la influencia de su tío Mijael, la familia pudo disfrutar de unas cuantas comodidades en tierras rusas. En el año 1525, el gran príncipe Basilio III decía divorciarse de su esposa, la gran princesa Solomonia Saburova, debido a que tras 20 años de casados, la pareja no había conseguido tener descendencia y Basilio ansiaba tener al menos un hijo. Mijael Glinski logró que Lena fuese presentada ante el gran príncipe junto a otras jovencitas con el fin de que el gobernante eligiese de entre todas ellas a su segunda esposa. Según se cuenta, Basilio quedó realmente fascinado con la belleza de Helena. Por esa razón, sería elegida de entre todas aquellas jovencitas. Esta elección no simpatizaría demasiado a los bollardos, debido a que aquella joven princesa era católica. Pero Basilio se negaría a escucharles, mostrándose como un hombre enamorado que solo quería agradar a su futura esposa. Por ello, Basilio se afeitó su larga barba para parecer algo más joven. El 21 de enero de 1526 se cerró la boda entre Helena y Basilio. Para entonces, ella tenía los 16 años de edad en el momento de la unión y él 47. El gran príncipe Basilio parecía estar muy encaprichado de su joven y bella esposa. Pero Helena tardó un poco en quedarse embarazada, y no sería hasta el año 1530 que nace el primer hijo de la pareja. Un niño que se llamó Iván, el futuro zar Iván IV de Rusia, más conocido como Iván el Terrible. En el año 1532 nacería el último hijo de la pareja, un niño que se llamó Yuri, pero este era sordo-mudo y como por aquel entonces no existían los medios para enseñar a tales niños, parecía que Yuri sufría de cierta discapacidad intelectual. Hacia finales del año 1533, su marido Basilio III enfermo de gravedad, y en su lecho de muerte, el gobernante le entregó el poder a Helena hasta que su hijo Iván fuese declarado como mayor de edad. La nueva posición de Helena como regente no simpatizó a los boyardos ni a los hermanos del fallecido gran príncipe, iniciándose una serie de tramas y de complots para acabar con el mandato a la regente, que era conocido como el reinado de Helena. Su nombramiento como regente ocasionó que su tío Mijail intentase interferir en la gobernación de Helena, ya que éste había sido nombrado como tutor del príncipe Iván. Pero la gran princesa viuda no se iba a dejar influenciar por su tío ni le iba a permitir el interferir en la gobernación, por esa razón le acabaría enviando a prisión donde éste moriría de hambre. La regente no se fiaba de nadie y veía a todos como auténticos enemigos. Incluso llegó a ordenar que sus cuñados, los príncipes Yuri y Andrei, fuesen encarcelados, muriendo estos también de hambre en prisión. Helena llegaría a tener muchos enemigos y mantuvo algunos conflictos con el politano de Moscú, Daniel y con distintos bollardos, ya que éstos se mostraron muy descontentos de que la regente tomase como favorito a un joven y apuesto bollardo, llamado Iván Fedorovich Ovkina Telefén Obolensky, un hombre casado con el que supuestamente mantuvo un apasionado romance, aunque éste se le ha descrito como un hombre demasiado arrogante, ambicioso y con aires de grandeza. Pese a tener cada día más enemigos, la gran princesa viuda destacaría como gobernante. Durante su regencia, ella reformó la moneda, creando un sistema monetario estable y único en el país. También llevaría a cabo una serie de reformas para evitar que el clero pudiese tener tantas propiedades privadas e impulso al desarrollo urbano ruso. Helena se interesó por la política exterior y negoció con el rey polaco Seguismundo I el Viejo el fin de la Tercera Guerra Moscovita Lituana. También ordenó fortificar la sede en Moscú, levantándose el muro de Kitaygorov. El 4 de abril de 1538, la regente falleció de manera inesperada en la ciudad de Moscú cuando tenía unos 28 años de edad. Según algunas versiones, ella pudo haber sido envenenada por los Suezki, que era una familia boyarda de notable poder que verían a Helena como un gran obstáculo para sus intereses. Otra versión sugiere que tal vez la gran princesa se envenenó accidentalmente. Según indican las crónicas de la época, ella murió a causa de ser envenenada por mercurio, algo que podría ser posible por el uso excesivo de maquillajes y de medicamentos elaborados con mercurio y que eran muy comunes en la época. Helena sería enterrada en el convento de la Ascensión de Moscú, y en tiempos modernos sus restos mortales han sido estudiados por distintos investigadores que llevarían a cabo una reconstrucción craneal, asegurando que Helena poseía un bello y delicado rostro. Además, sus restos demostraron que era una mujer alta para la época y que pudo haber tenido una bonita silueta, además de tener el cabello pelirrojo. También se descubrió que Helena sufrió de una rara anomalía física, descubriéndose que tenía una vértebra lumbar de más. La repentina muerte de Helena causó que sus hijos, Iván y Yuri, fuesen hechos prisioneros por las familias pollardas, Swishky y Belsky, siendo sometidos a toda clase de humillaciones que marcaría la forma de ser de Iván el Terrible. Helena se agresa el gran princesa consorte de Moscú gracias a la ambición de su familia, que querían recuperar parte del poder perdido si ella se casaba con el gran príncipe Basilio III, aprovechando la buena relación que tenía su tío Mijail con el gobernante y la gran belleza de la joven. Ella cumplió con su obligación de darle hijos varones a su esposo, pero ante la gran diferencia de edad que había entre ellos, acabaría enviudando muy joven, quedándose rodeada de enemigos mientras asumía el mando del gran principado de Moscú. Helena demostró ser una gobernante muy capacitada, llegando hasta algunos cambios en Rusia que aún permanece en la día de hoy. Pero por mucho que intentase protegerse ella misma y a sus hijos de los numerosos enemigos que iban surgiendo a su alrededor. La familia acabaría siendo víctima de la ambición y de las ansias de poder de las familias boyardas más poderosas. Tal vez Helena murió envenenacidentalmente, pero sus hijos, Iván y Yuri, acabarían pagando las ambiciones de los demás, algo que convertiría a su hijo mayor en el famoso Iván el Terrible. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de la gran princesa Helena Glinskaya. Espero que os ha gustado esta historia y espero que todos los que me pedisteis que hiciese un vídeo sobre ella también. Como siempre agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que llevo realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber cosa pareció esta historia y quisiera saber vuestra opinión sobre si Helena pudo haber sido envenenada a propósito o accidentalmente. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!